¿Qué tal fanático de la guitarra? Vamos a hablar de improvisación. Quizá lleves tiempo dándole vueltas a cómo empezar a improvisar. ¿Cuál sería la mejor manera de empezar a improvisar con la guitarra eléctrica? Pues eso es lo que traigo para ti en este vídeo. La manera más sencilla y más divertida y con todas las herramientas para empezar a improvisar. También te puede servir si ya has empezado a improvisar, si ya has hecho tus primeras pinitos, si ya has tocado tus primeras escalas, pero no sabes muy bien cómo avanzar o te sientes ciertamente perdido. Pues te voy a orientar también en ese caso. E incluso puede ser que ni siquiera te hubieras planteado el improvisar en guitarra eléctrica. Pues te voy a decir que es súper, súper sencillo y súper divertido. Así que te recomiendo que te quedes en este vídeo. Además en este vídeo te voy a dar todas las herramientas que necesitas para improvisar, incluyendo el sonido que estoy utilizando con esta guitarra. Te voy a dar el acceso a los programas, o te voy a decir cómo tienes que hacerlo para conseguir este sonido, gratis, gratuitamente. También te voy a dar acceso a las bases que vamos a utilizar y te voy a dejar los diagramas de escalas que vamos a utilizar. Dicho esto, empezamos con el vídeo. Soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. ¡Vamos allá! En primer lugar, que sepas que este vídeo forma parte de una lista de reproducción, que es la lista de reproducción de improvisación en guitarra eléctrica. Te dejo toda la lista por aquí. Vamos a ir avanzando y vamos a ir descubriendo muchos trucos para improvisar. Los secretos de la improvisación en guitarra eléctrica de forma extremadamente fácil. Pero yo quiero que empecemos ya a improvisar en este vídeo. Lo primero, el sonido que estoy utilizando en mi guitarra eléctrica es este sonido que vimos en este vídeo de aquí. No voy a repetir lo que vimos en ese vídeo, pero ahí te enseñé cómo instalarte este software informático que es el que estoy utilizando. Además, si eres miembro del canal, que sepas que puedes descargar directamente este sonido en tu carpeta. Ya sabes, la carpeta exclusiva para miembros del canal. Aparte de eso, que sepas que vamos a empezar a utilizar bases de acompañamiento. Las bases que yo recomiendo para empezar e incluso para niveles avanzados son las bases estáticas. Es esta base que tienes aquí en esta pantalla y que te dejo el enlace por aquí arriba también. Vamos a utilizar la base de Do mayor. Tienes todas las bases estáticas en mi canal. Tienes aquí la lista con todas las bases en un montón de escalas. De todas maneras, en este caso solo vamos a utilizar una, que es la base estática de Do mayor. Y esto lo que nos genera es un contexto, que es este contexto de aquí. Este contexto nos va a permitir tocar notas encima de una manera muy sencilla. Por ejemplo, de esta manera. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es elegir un patrón o te voy a enseñar un patrón de escala muy sencillo. Este patrón es un patrón de pentatónica mayor de Do. Y vamos a improvisar utilizando las notas de este patrón sobre esta base. El patrón es muy sencillo. Lo puedes visualizar de la siguiente manera, para que sea más fácil de memorizar. En el traste 5 estás tocando en todas las cuerdas. Y luego estás tocando en las cuerdas 1, 2 y 6. Estás tocando en el traste 8. Y en las cuerdas del medio estás tocando en el traste número 7. Si lo miramos todo junto, el patrón es el siguiente. Estás tocando en la primera cuerda, traste 8. Traste 5. Segunda cuerda, 8, 5. Tercera cuerda, 7, 5. Cuarta cuerda, 7, 5. Quinta cuerda, 7, 5. Y sexta cuerda, 8, 5. Ahora mismo no me interesan mucho las notas. No quiero que te compliques demasiado con notas, sino que quiero que simplemente seas capaz de disfrutar utilizando estas notitas de aquí y la base de acompañamiento. Si lo volvemos a ver, sería 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5 y 8, 5. Siempre en el traste 5 y luego vas cambiando. 8, 8, 7, 7, 7, 8. Si no quieres hacer todo el patrón de golpe, no hace falta. Podrías quedarte solamente con las cuerdas centrales. Por ejemplo, podríamos quedarnos empezar solamente con 6 notas. Con el patrón este de aquí, que sería 7, 5 en la cuerda 3. 7, 5, 7, 5, 7, 5. Nos movemos solamente con estas 6 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de estas 6 notas, fíjate que esta, esta nota de aquí, en el traste número 5 de la tercera cuerda, esta tiene una cierta importancia. Esta va a ser la tónica. Por lo tanto, a la hora de improvisar, vamos a intentar ir a caer aquí. Vamos a probar con algunos fraseos sencillos, únicamente utilizando este patrón. Y lo único que tienes que hacer es ponerte la base. Activamos la base y nos vamos a mover en estas notas. Vamos a empezar por esta nota que te he dicho, esta última nota, que es la tónica, que es un do. La verdad es que suena súper estable. Y vamos a ir cambiando un poquito de notas. Podemos adornar un poquito haciendo algún slide. Dándole un poquito de vibrato. Dándole un poco más de caña. Y como sabes que estamos haciendo, o estamos tocando sobre una escala de Do mayor, pues podemos ir a acabar a un Do. Lo podéis hacer aquí con quinta. O incluso podríais hacer un arpegio de Do, ¿no? Un acorde de Do y tocar, no toques todas las notas, o toca un par. Si no, con la dictación se va a entubiar mucho. Pero básicamente es esto. Ya está. No vamos a ver nada más. Simplemente quiero que hagas esto. La mejor manera de improvisar es ponerte esta base, una base estática, donde no vas a tener ninguna batería, no vas a tener que ir a ningún tipo de tempo concreto. Puedes hacerlo a tu rollo totalmente, de forma libre. Y simplemente quiero que disfrutes tocando estas notas, moviéndote por esta escala. Puedes utilizar otras escalas mayores si quieres, la escala mayor completa, si te apetece. O si sabes otras posiciones, también lo puedes hacer. Pero si no, no pasa nada. Quédate solamente con estas notas. Si quieres estas seis notas, perfecto. Si quieres ampliar todo el patrón, perfecto. Lo que tú veas, poco a poco, y así lo vas memorizando y te vas divirtiendo tocando sobre esto. Ya está. No vamos a ver nada más en este vídeo, pero que sepas que esto forma parte de una lista de reproducción y vamos a ver más cosas de improvisación. Si quieres saber más sobre improvisación, por favor, déjamelo en los comentarios. Y así, pues le daré prioridad a esta lista de reproducción, a este tipo de contenido, antes que a otros contenidos, ¿no? Parece lógico. Si muchos me pedís que haga esto, pues dedicaré más esfuerzos a improvisación. Ahora solamente te pido que disfrutes utilizando estas bases de acompañamiento. Nos vemos en el siguiente vídeo de este curso de improvisación. Ya sabes que soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. Te puedes suscribir aquí si no estás suscrito. Puedes hacerte miembro del canal si quieres acceder a todo el contenido. Y si no, pues no pasa nada. Somos amigos igualmente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista. Adiós. Adiós.